¡Muy buenas! Os habla el Sirgari del futuro desde California, y sin micro, perdón por la calidad de este audio, pero no me queda otra. Y es que mientras estaba por aquí vagueando, la gente de Revival ha contactado conmigo para hablarme sobre su proyecto, Pokémon Under the Track, por si quería ayudarles y vaya si quiero con lo que pretenden hacer. A ver, que os cuento. Básicamente quieren producir un documental sobre los primeros juegos de Pokémon, pero como ya habréis imaginado por su título, sobre todo sobre el famosísimo camión de Ciudad Carmín, rodeado de infinitas teorías y bulos que, junto a Mew, han hecho de Pokémon lo que es hoy en día. Supongo que os imaginaréis lo maravilloso que sería contar con información de primerísima mano del desarrollo de esos juegos, las decisiones de diseño, y sobre todo cómo vivieron desde la propia Game Freak todo este misticismo que ha rodeado siempre a ese camión y al Pokémon teóricamente inobtenible de esa generación. Así que no dudéis en donarles lo que os sobre de haber comprado Pokémon Espada y Escudo, porque sería una maravilla que un proyecto así saliese de las entrañas de la comunidad de habla españita. Evidentemente tendréis el link al Kickstarter y a todas sus redes en la descripción, en el comentario fijado y su y puedo por aquí por la pantalla. Pero por si queréis apoyar todavía más el proyecto, a partir de 10 euros ya podéis aparecer en los títulos de crédito, conseguir una camiseta, un USB como si fuese un cartucho de la Zen Boy, un retrato vuestro como entrenadores al estilo Pokémon, o incluso, si os volvéis loquísimos, viajar a Japón con ellos. Y tranquilos, que Kickstarter solamente os cobrará si la campaña sale adelante. Así que nada, dadle una oportunidad a este proyecto interesantísimo que ojalá salga adelante con toda nuestra ayuda y podéis ir a sus redes para informaros más sobre él. Os dejo con su tráiler sobre el pasado de Pokémon y después nos vemos en un vídeo sobre el futuro de la saga, pero con un micro mucho mejor. ¡Hasta ahora! Es que era mucho más que un juego. Es increíble que a día de hoy no se sepa todo lo que escondía ese cartucho. Mirad lo que se encuentra si te vienes por aquí. ¡Es un camión! La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué colocarlo en una zona inaccesible? ¿Tú adornarías la parte de atrás de un cuadro? Pero vamos a ver, ¿me estás diciendo que vamos a hacer un viaje de 10.000 kilómetros? ¿Hablar con Nintendo, con Game Freak o con quien sea? ¿Llegar hasta la autoridad más alta de una franquicia como Pokémon? ¿Para preguntarle eso? ¡Hasta ahora! Últimamente parece que alguien ha usado fijar blanco contra la comunidad de Pokémon, porque desde que se anunciaron los nuevos juegos de octava generación, Pokémon, Espada y Escudo, ha sido polémica tras polémica tras polémica. Que si la Pokédex, que si los modelados, las animaciones, que si Masuda, que si Dagua... Pero hoy no hemos venido a hablar de las polémicas gordas, que de esas ya he dado mi opinión tanto en Twitter como en directo con vosotros en Twitch, y están ahí para quien quiera leerlas. Sino que hoy vamos a hablar de algo que se comentó con el primer tráiler de Pokémon Espada y Escudo, pero que después de este bofetón lodo de polémicas ha pasado bastante desapercibido. Los fenómenos del Dinamax y del Gigantamax Cuando vimos por primera vez en un tráiler el Dinamax, en general las respuestas que vi fueron parecidas. Y es que a todo el mundo le parecía muy épico lo de tener Pokémon gigantes, pero a la vez lo veían con recelo al parecerles algo muy vago y una mecánica bastante extraña. Y sí, he de reconocer que a mí de primeras también me chocó y me parecía una mecánica demasiado fanfic, y más habiendo visto ya cosas parecidas en el anime. Pero que si te paras a observar el lore de Pokémon, no es algo tan nuevo como mucha gente se cree, y de eso es de lo que precisamente venimos a hablar hoy. Sabemos muy poco de estas nuevas mecánicas, pero ya con los trailers y la información que tenemos, podemos hacernos una ligera idea de por dónde van los tiros. En primer lugar tenemos el Dinamax, que es un fenómeno que provoca una transformación temporal en un Pokémon convirtiéndolo en gigante. En este caso el Pokémon no solamente incrementa su tamaño, sino que todos sus movimientos pasan a ser ataques maxi. En cambio, en el caso del Gigantamax, el fenómeno es parecido, pero se reduce a cierto número de Pokémon que al Dinamaxizar no solamente aumentan de tamaño y poder, sino que a su vez cambian a una forma tope chunga o... O a una tarta gigante. Al parecer, para provocar ambos fenómenos, nuestro entrenador necesitará de un brazalete especial y encontrarse en sitios concretos, como son un gimnasio, los cúmulos de rocas con un rayo de luz que encontramos por galar. Aunque como vemos en las incursiones que se producen en estos lugares, algunos Pokémon salvajes parece que son capaces de sufrir esta transformación sin la necesidad de un entrenador. Y bueno, como ya imaginaréis, mi cabeza ya anda intentando juntar piezas para ver cómo encaja todo esto con la esencia. Que por si alguno todavía no sabe de qué le hablo, le recomiendo echarle un ojo a la teoría Pokémon del todo, porque será necesaria para entender todas las conexiones que vienen a partir de ahora. Pero por si los que ya la habéis visto estáis empezando a pensar que esta podría ser una especie de parte 4 explicando estos fenómenos, no, 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 para nada. Esperemos primero a que salga el juego, y ahí ya empezaremos a trabajar bien junto a la profesora Magnolia y su ayudante, como a mí me gusta. Pero bueno, todo esto tampoco es que nos quite de hacer algunas suposiciones. Y ya antes de que saliese el primer tráiler os comenté tanto por Twitter como en un directo que como la región iba a ser Inglaterra y se encontraba cerca de Kalos, nuestra Francia, seguramente la nueva mecánica sería algo intermedio entre la megaevolución y los movimientos Z por su cercanía y el impacto del arma definitiva. ¿Quién me iba a decir a mí que medio acerté? Pero decidieron meterlo de manera separada, teniendo el Dynamax con los movimientos maxi por un lado y el Gigantamax a modo de megaevolución por otro. Digamos que podría haberme sumado un mini punto de visionario karimerista si hubiese contado con los Pokémon gigantes, precisamente el plot twist que ya hemos dicho que más ha sorprendido y dividido a la comunidad. Pero ahora que ya tenemos nuestra introducción, con un poco de recomendación de que me sigáis en Twitter, porque oye, es gratis y lo tenéis ahí abajo, no os cuesta nada seguirme. ¿Por qué digo entonces que ya hemos medio visto todo esto antes? Evidentemente lo que se dice ver, ver no hemos visto Pokémon gigantes, pero sí hemos visto un puñado de ocasiones en las que la influencia de la esencia en sus distintas formas han provocado un incremento de tamaño bastante notable en algunos Pokémon. Podríamos incluso empezar hablando de las propias evoluciones de los Pokémon o sus cambios de forma, pero imagino que muchos me diréis que no cuentan, así que lo dejamos para luego. En primer lugar podríamos tener como ejemplo a Mewtwo, que siendo un intento de clonar a Mew, finalmente salía un Pokémon artificial bastante más grande, que bien podría haberse debido a eso, al haber sido creado forzando esencia de manera artificial. Luego también podríamos considerar a los perros legendarios, dado que fueron Ibis que aumentaron de tamaño y poder gracias a la esencia legendaria de Ho-Ho, forzando una especie de evolución pero bastante más tocha. Saltando ahora a otras mecánicas que se parecen más al Dinamax, podríamos hablar de cómo todos los Pokémon que Mega evolucionan incrementan su tamaño o al menos lo mantienen, excepto el Mega Mewtwo E, que por alguna razón es el único que... encoge. Supongo que todo el tamaño se le irá al... al... al cerebro. ¿Qué te pensabas que iba a decir? ¿Al cerebro es un Pokémon tipo psíquico? Siguiendo con el tema, supongo que el caso más similar y llamativo sería el de la regresión primigenia, dado que gracias a absorber el poder de la naturaleza, tanto Groudon como Kieger aumentan su tamaño una burrada sin prácticamente cambiar su forma, pasando el primero de medir 3 metros y medio a medir casi 5, y el segundo de medir 4 metros y medio a medir casi 10. Ambos aumentan su tamaño prácticamente al doble. Aunque, joder, Kieger pasa de sacarle un metro y la ventaja de tipos a medir casi el doble que Groudon. Sí que dio un buen estirón en el instituto. Y luego también tenemos algo muy parecido en los Pokémon dominantes de séptima generación, que son Pokémon de un tamaño y fuerza superior al resto de su especie por el simple hecho de haber estado expuestos a la aura residual del refulgente que proviene de algunos ultraumbrales, provocando esto que todos ellos prácticamente también dupliquen su tamaño. Pero un momento porque la cosa no se queda ahí, porque no solamente hemos visto a Pokémon aumentar su tamaño por estar expuestos o sobrecargados de esencia, también lo hemos visto en humanos. Y es que tenemos otro gran ejemplo de que la exposición a este tipo de cosas puede hacerte crecer en el antiguo rey de Kalos, Azeta, quien al utilizar el arma definitiva no solamente consiguió la inmortalidad, sino que además siguió creciendo hasta alcanzar la nada despreciable altura de 3 metros. Vamos, que Azeta sería un muy buen fichaje para cualquier equipo de la NBA a pesar de sus 3.000 años, el pivot más dominante de todo Kalos. Como hemos podido ver, a pesar de que a muchos nos choque el tema de los Pokémon gigantes con el Dinamax y el Gigantamax, que un Pokémon incremente su tamaño por la exposición a la esencia o energía infinita no es algo nuevo en la saga y lo hemos visto en varias ocasiones en el lore. Y entonces supongo que deberíamos hacernos una última pregunta para cerrar el vídeo. ¿Cómo podrían explicarnos este fenómeno en Espada y Escudo? Bueno, como ya os he dicho antes, tampoco quiero meterme mucho en esto hasta que no tengamos el juego en nuestras manos, pero creo que no sería extraño que nos encontrásemos al tercer legendario como un nuevo Ultra Necrozma, cuyo poder emane en esos rayos de luz que vemos para las incursiones Dinamax. Pensadlo, si la energía residual del refulgente desde otra dimensión fue capaz de hacer que algunos Pokémon duplicasen su tamaño, ¿qué ocurriría con un Pokémon de poder similar que se encontrase en la misma región? Bueno, tanto dentro de la región como a lo mejor sobre ella, porque ¿esos rayos realmente sabemos de dónde vienen o hacia dónde se dirigen? No sería la primera vez que mezclamos rayos con alienígenas en el lore de Pokémon. Además de que sabemos que de alguna manera hay alguna empresa de Galar que juega un papel en todo esto, dado que lo de esas Pokéball Dinamaxizadas es bastante curioso. E incluso podemos fijarnos en que el que dirige el Cotarro en toda la región y lleva todo el tema de los gimnasios con Dinamax, tiene una pinta de mafioso que tira para atrás. ¿Podría terminar todo esto confirmando mi vídeo de los verdaderos villanos en Pokémon? Tendremos que esperar a noviembre para resolver todas estas dudas, pero si tú eres como yo de los que no pueden esperar, ¿por qué no vas dejando tus teorías o tu opinión sobre el Dinamax y el Gigantamax en los comentarios? O incluso, como ya he dicho antes en el vídeo, me lo podéis comentar por Twitter, que es gratis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!